El jugador nacido en las palmas y que juega de 3 o de 4 de lo que haga falta Lo comparado, de nuevo Gex recibiendo, es Wintering En el pick and pop se abre ahí Kuiper que acaba de salir al partido El Manis que consigue su segundo triple y ahí Wintering como siempre el más listo Vuelve a robar la cartera a todo el mundo Jugando largo todo el partido, vaya, roba ahora de cartera otro más el enésimo de Wintering a Croquet Jugando largo, provocando un partido lento de 24 segundos, Panzer en el tripli Jean Puigdet recibe Wintering, Wintering le deja en una autopista